Hoy la encuentro con Jorge Lina, que la estamos escuchando a partir de ahora. Jorge Lina. Bueno, en este caso vamos a hablar con Juan Tanfer, quien es técnico en horticultura y está a cargo de lo que es la agricultura familiar y la pro huerta dentro de lo que sería INTA, en donde, bueno, tiene muchas actividades y él nos va a comentar al respecto de cómo se están manejando. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes. Muy buenos días también a la audiencia y a los lectores. En este sentido, hoy hablábamos fuera del micrófono que, digamos, hay excedentes dentro de estas huertas comunitarias que ustedes están trabajando. Sí, nosotros dentro del programa Pro Huerta, el programa Pro Huerta trabaja con promotores y con huertas familiares, con huertas institucionales y con huertas comunitarias. En el caso de huertas comunitarias, que vamos a hablar ahora, en Sáenz Peña, hoy hay ocho huertas comunitarias. En ellos, si tomamos el tema de cantidad de familias, estamos alrededor de 150 familias que están trabajando en esas huertas comunitarias. O sea, el objetivo de la huerta comunitarias es el autoconsumo, pero el principal objetivo es que ellos vendan esa producción y generan alguna entrada económica a sus domicilios, a sus casas. ¿Hace cuánto vienen trabajando en este proyecto de lo que es huertas comunitarias para estas familias que usted nos mencionaba, de escasos recursos, más que nada? Con huertas comunitarias venimos trabajando, ya va a ser siete años que estamos trabajando con huertas comunitarias. Empezamos con una huerta acá, que trae el Parque de los Niños, en el sector del ferrocarril, y luego se fueron agregando otras, como la del barrio Matadero. Tenemos cuatro huertas en el barrio Matadero, una de gran dimensión, que son cuatro hectáreas de horticultura, que en esas sí trabajan, hoy están trabajando 70 mujeres, son mujeres, madres de familia, que están trabajando ahí para generar alguna entrada de dinero. Y ellos se enteran de este programa y se acercan para informarse y se suman. Claro, estas huertas, dentro del programa por huertas, siempre existió el proyecto de huertas comunitarias, en fin, en todo el país. Pero el tema que no es tan sencillo que se junten tantas familias para hacer una huerta. El objetivo acá es, acá hay un convenio entre el INTA, la municipalidad, y también en el caso de una de las huertas, con una fundación, que es fundación con los pies en la tierra, que es una fundación en la iglesia evangélica. En realidad se juntan instituciones, bueno, en el caso de la municipalidad INTA, la municipalidad está a cargo del laboreo, de los terrenos, y nosotros como INTA estamos a cargo de la entrega de semillas, y también hemos, a través de proyectos especiales de pro huertas, hemos instalado riegos en todas esas huertas comunitarias. Tenemos riegos instalados de una huerta que es la más amplia, tenemos una hectárea y media de riego, en esta también del barrio del Grano tenemos una hectárea instalada con riego, y otras más pequeñas que sí, son un cuadro de hectárea, pero todos nosotros como INTA estamos a cargo de la parte de semillas, en este caso de los riegos, que es, bueno, que viene a traer el proyecto, y también estamos a cargo de la asistencia técnica, o sea, de capacitar a esta familia y hacer que esta familia lleven adelante esas huertas. Lo importante, digamos, de estas huertas comunitarias es que además de brindarles las herramientas para que puedan producir y llevar a la mesa de la casa, es que también puedan tener un ingreso económico, que usted nos explicaba que queda para estas familias. Claro, y también, exactamente, el ingreso económico, y también hoy en Sapeña y vemos que en estos lugares es difícil el tema de hacer huertas, porque no hay agua, uno ve en los barrios, por más que uno quisiera hacer una huerta, pues si tenés que usar la agua de red y tenés que a veces buscar una canilla pública, es complicado hacer huertas. En esta huerta lo que se busca hacer en terrenos donde hay disponibilidad de agua, a través del reservorio, a través de, en este caso, por ejemplo, la del Belgrano hay un pozo, pozo que tiene mucha cantidad de agua, entonces, a través de ese pozo se está regando prácticamente una hectárea. Y en los otros lugares, obviamente, la que está, por ejemplo, detrás del parque de los niños, se usa el agua de las represas que están ahí del lado de la, detrás de la terminal también. O sea, se busca espacio donde haya, haya agua y donde se pueda hacer, por eso es conveniente para esta familia, porque a ellos se le ofrecen no solo los semillos, la capacitación y también la parte de agua, porque, como dice, sin agua no podés hacer huertas. Y cuando hablamos de este excedente dentro de las huertas, ¿de qué productos estamos mencionando? Ellos venden todos los, ahí se hace todo lo que es horticultura, todos los, generalmente, en otoño e invierno, generalmente son más, coincide con hortalizas de hoja, o sea, lechuga, selga, espinaca, rúcula, repollo, selga, y en verano también tenemos esa, pero sumamos a toda la parte de quesapallo, maíz, mandiocas, también batatas, son esos los productos que ellos ofrecen a la venta. Y todas estas huertas, porque antes están vendiendo en las mismas huertas, para que los niños, a la gente conoce, y ellos venden directo antes de la huerta, le van sacando y le van vendiendo de ahí. La del barrio Belgrano, las dos que ven en Belgrano, los sacan a la vereda y en una mesa y van vendiendo. La gente ya conoce y los vecinos van y compran. La de Matadero, por ejemplo, también ellos venden la propia huerta y también participan de la feria Mercado en tu barrio, que es rota por la ciudad de Saespeña. ¿Y en cuanto a lo que es el precio, digamos, hacen un precio, digamos, fijo, paralelo para todos, o cada uno va fijando el cual va a poner? Los precios en cada huerta comunitaria fijan entre ellos, fijan un precio. Siempre el precio va a ser más barato que una verdurería, obviamente, porque está vendiendo directamente del productor al consumidor directamente. Y tener en cuenta que todas estas verduras que se venden, todas son verduras agroecológicas, son huertas agroecológicas que no se aplican venenos, o sea, no se aplican agrotóxicos. Nosotros tratamos que en todo lo posible se vayan aplicando, o sea, preparados caseros, y si bien se tiene que aplicar a algún insecticida, se aplica a algún insecticida orgánico. Muy bien. Entonces, para recordar a la audiencia, ¿dónde encontrar estas huertas comunitarias y en qué horarios para poder acercarse y comprar? La mayoría están vendiendo, digamos, la del barrio Santa Teresita, que es detrás del Parque de los Niños. Ellos venden en la propia huerta, venden durante todo el día. Y uno para ahí enfrente y va a aparecer el que está acá a la huerta y le va a vender. En la del barrio Belgrano, que está la calle 3 y 10, ahí en el telégrafo, ellos están lunes, martes, jueves y viernes, durante la mañana. Después las que están en el barrio Belgrano, sobre la colectora, esas están todos los días por la mañana. Y después, bueno, la huerta de Matadero, ellos venden prácticamente, más bien venden en el mercado en tu barrio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Laura. Muy bien, Gustavo, hasta allí entonces teníamos la palabra de Juan Tanfel, quien es técnico en horticultura, a cargo de la agricultura familiar y pro huerta INTA, acá en nuestra ciudad, en relación a estas huertas comunitarias, que, bueno, sostienen a más de 70, a más de 150 familias, era que nos había mencionado. Que, bueno, es un trabajo que se les da y una oportunidad a estas familias. Y esto que mencionaba él, barrio Matadero, son alrededor de 70 mujeres trabajando en estas huertas comunitarias, que el producto se los lleva y además de llevárselo, pueden vender en el mismo lugar. Preguntarle como cosa tuya, nada más, si el sistema de hidroponía se podría implementar en las huertas estas que realizan estas actividades. Bueno, desde estudio pregunto si el sistema de hidroponía se podría implementar dentro de estas huertas. ¿Puede ser? Sí, nosotros no lo estamos implementando porque el tema de hidroponía no es muy para gente de escasos recursos, necesita recursos para hacerlo y no es tan sencillo hacerlo y nosotros que tenemos disponibilidad de tierra acá, para mí no tiene sentido hacer hidroponía. Hidroponía me parece que es más para la gente de las ciudades donde no dispone de espacios y también necesitas de recursos económicos para hacer hidroponía. Bien, contestada la pregunta. Ahí te respondió tu pregunta. Es más para el hogar, para la casa, que no tenés tierra por ahí y lo podés implementar, ¿no? Se trabaja mucho con agua el sistema de hidroponía, no es sencillo, no es sencillo, eso es lo que quiso contestar, ¿no? Y le agradezco mucho la respuesta. Bueno, Jorgelina, estuviste también en el informe policial, ¿no? Así es, con el subcomisario Leicis Glusar.